Un brutal estreno que no te puedes perder, Megalodon 2, la fosa. Tras descubrir un lugar hostil y sombrío bajo el mar, se liberarán criaturas abominables ocultas en la oscuridad hace miles de años, viviendo en un ecosistema desconocido, al que nunca jamás había llegado el hombre, descubriendo nuestro mundo perfecto para exterminar y acabar con todo a su paso. Y si, esta secuela promete mucha más acción despiadada, y al parecer mucho más presupuesto, llega próximamente a los cines, te animas a verlo.